¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Él ha soñado algo raro? ¡Ha tenido una pesadilla! ¡Porque wow! ¡Wow, chicos! ¿Y aquí yo me tiro? ¡No puede ser! ¡Este es el sótano! ¡Pobre George! ¿Así era para él? ¡Joder! ¡Pobrecito! ¿Para él era esto? ¿En serio? ¿What? ¡Chicos! ¡Es que ahora el mapa está cambiado totalmente! ¡Totalmente! Y bueno, esta es mi hermana que me está intentando matar. ¡Ay no! ¡Qué susto! Pensaba que era ella. A ver. Vamos a ir por aquí. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Me encanta la cocina! ¿Aquí han puesto algo raro? ¡Ah no! ¡No! ¡Es igual! ¡Chicos! ¿Qué? ¡Está súper cool! ¡Chicos! ¡Esto está muy, muy cambiado! ¡Demasiado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Ay no! ¡Me ha matado mi hermana! Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. También os voy a enseñar las dos nuevas skins que han puesto. La pusieron ayer. Y bueno, la verdad es que están muy, muy chulas. Y bueno, si me escucháis que no estoy dando muchas voces porque es tarde obviamente. Y bueno, diría Daisy, chicos, que es un burro que lo quiero tener. Y también el parásito, chicos. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis de darle like y suscribiros. Y bueno, bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video